Lo que voy a analizar es operar de modo que no aparezca una raíz en el denominador. Entonces lo que hago es multiplicar y dividir por la misma raíz que hay abajo, cuando es una raíz cuadrada. Ahora veremos cuando no es una raíz cuadrada. Entonces raíz de dieciozo por raíz de dieciozo es dieciozo, con lo cual ya no hay una raíz en el denominador. Y arriba me queda 2 por raíz de 3 por raíz de dieciozo, lo opero ya, y raíz de 2 por raíz de dieciozo. Aquí hay que operar lo máximo posible. Arriba queda 2 raíz de 3 por dieciozo, bueno, 3 por dieciozo yo no pondría, yo pondría 3 por 2 por 3 al cuadrado, menos raíz de 2 por dieciozo es 36. ¿Y ahí si lo operaría? ¿Por qué? Porque yo lo valgo. De aquí sacaría un 3, y de aquí me queda 6. Y luego simplificaría. ¿Qué puedo simplificar de aquí? Pues esto es 6, puedo sacar un 6, lo pongo pero me da vergüenza ponerlo. Y simplifiqué, me quedaría finalmente esto. ¡Qué bonito! Pero... ¿Qué no qué? ¿Qué? ¿Por qué tú lo digas? ¡Venga chiquilla! ¿Qué no? ¿Qué sí? Claro que sí. Lo que yo te diga. ¿Y yo por qué me sale 2 en vez de 1? Mira lo que yo he hecho. También, vale. Pero me sale al final un raíz cuadrada de 6 menos 2. Menos 2. Oye, ¿por qué he puesto aquí 2? Si es raíz de 2. Debe ser 2. A ver si es otro. ¿Y dónde está? Ah, vale. Si saca factor común el 2, aquí queda 1. Es que es 2. Si saca el 2 aquí queda 1. Venga, otro. ¿Otro? Otro. No, el E no. Son todos iguales. No puedo hacer el E, me da igual. Esto, cuando aparece raíz en uno y no en el otro, se hace por el conjugado. Conjugado es cambiar el signo. Se multiplica arriba y abajo por el conjugado. Y aprovechando la propiedad esta tan bonita de los productos notables, la tercera, arriba me queda esto. Y abajo me queda cuadrado de esto, que sería 2 al cuadrado, por raíz de 5 al cuadrado, que es 5, menos 3 al cuadrado. ¿Ok? Entonces esto sería 11 por 2 raíz de 5 menos 3, partido, 4, 5, 20, menos 9, 11. Anda, mira, se me simplifica poner de arriba. ¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! ¿Vale? Está, voy a hacer uno más, pero vamos, por deporte. ¿Cuál hago? El último. ¿El último? Cómo se te nota el miedo. Ya veis ahí dos raíces y ya... ¡Ay, ay! ¡Mamá! Ya estamos. ¡Qué mala que sea largo! Pues más largo, mejor. Claro, y te envío el mensaje. Pregúntale a Anastasia, si le gusta, ¿largo o corto? Hola, soy Anastasia. Soy mi modosita. Esto sería un muerto de 27 menos 4. 23. Aquí poco voy a sacar, ¿eh? De aquí poco voy a sacar. Voy a intentar sacar algo. 9 por raíz de 18. Luego. 2 por 3. 6 raíz de 6. Luego. 6 raíz de 6. ¡Anda, mira! ¡Ay, qué curioso! ¡Qué curioso! ¡Curioso, curioso, curioso! De 18 puedo sacar un 3. Me queda 27 raíz de 2. Menos 4 raíz de... ¡Hostia, qué bueno! Fíjate tú. Al final queda... 23 raíz de 2 partido 23. Y me queda raíz de 2. ¡Uh! Para luego digan que esto no es emocionante. Es que no... Es que yo...